El corazón es un reloj que dejará de funcionar Sigo luchando contra el pecado, no voy a abandonar Tengo derecho a respirar y a la vida igual que tú Reír cuesta menos que la energía y da más luz El perdón borró eso que el tiempo no borró Me siguen viendo como un diamante escultío de lodo Soy un soldado sin fusil que gritó, pidió socorro Mi padre está en el cielo y me cuida de cualquier modo Una mirada transparente muestra la luz del corazón Hay miles de caras bonitas pero maldita es la intención Que mentira, vuelvo un payaso detrás de un maquillaje Si te quita la pintura, todos verán que es un montaje Jesús me enseñó el lenguaje del amor con amor Quiere reír cuando otro no soporta en el dolor Nunca, nunca te des por vencido, aunque te hunda Las heridas que no se ven, oye, son las más profundas El sentimiento es bello, como una bomba de tiempo Se activa cuando el amor se convierte en un pasatiempo La verdad que corren los barrios, no suena ni en la radio El odio no vence al odio, el amor es el que vence al odio En Dios vivo la vida, aunque no sea la última Escribo lo aprendido en el papel pa' que lo imprima Oye, no te conforme, ni mucho menos te deprima Deja de ser la víctima, venga, sube la autoestima Sé que lo puedes hacer, aunque digan que eres débil Dará su fruto a su tiempo porque tú no eres téril No sabe cuánta trompa, pero ya soportaba en el ring Me puse de pie y dije que mi historia tendrá otro fin Tomé una decisión que hasta hoy No me arrepiento el hombre, no es de papel el hombre Tiene sentimiento, a veces pasan cosas que me chocan al concreto Pero ríele a la vida, en Cristo vive cada momento Si que no te entretenga, que largo es el camino Habrán dedos señalándote por culpa del racismo Tú y yo elegimos, no será nuestro destino Te pueden despreciar, pero confía en el Altísimo El esclavo quiere ser libre, lo primero es la cadena Lucha contra el pecado, el cobarde no vale la pena Hace tu sueño una realidad, mi hijo ven despierta Se abrirán tantas puertas que te quedará boca abierta El camino es muy bonito, pero hay demasiado cuda Dispuesto a disparar y dejar hasta tu esposa viuda El envidioso dice que no hay ni un cese de talento Lo que me gusta es el llamado y cuando dicen me arrepiento De lo que he hecho, de todo lo que he hecho No quiero nada del mundo, ni mucho menos me aprovecho Ser libre, obliga a los demás, tener libertad Nunca he visto una buena guerra, mucho menos una mala paz La nube dibuja en el cielo, paloma levanta en el vuelo Parque niño, juegos, lágrimas, mojan pañuelos Me imagino de eso niño, que la cama es el suelo Las estrellas cubren el techo, piden pa' cortar su pelo El amor abre todas las puertas, el rencor la cierra El dinero pone límite en aquel que en él se aferra No divide más frontera, más que agua, más que tierra Si tienes el talento dado por Dios, ¿por qué lo entierra? ¿Sabes qué tienes hoy? Dime qué sabe de mañana Sé que te sientes solo y de vivir no tienes gana Ponte en mi lugar, no en mi zapato, no es igual ventaja No es quien recibe, sino quien reparte el pan Voy a heredar lo que Dios a mí me ha prometido Yo nací para vencer, no para ser vencido Nací para triunfar, no para ser derrotado La fe es sin obra muerta y tú de brazos cruzado Si te sientes cansado de correr, camina Si te sientes que no puedes caminar con un bastón Si no te puedes sostener, gatea, ven, vamos pa' encima No te detengas y que hasta el final del maratón Jesús está contigo, te digo que nunca temas Jesús es más grande que todos tus problemas Jesús no vino a sanar a aquel que está sano Sino a decirle al pecador, tus pecados son perdonados Amén 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 Gracias por ver el video.